Pero como te quiero Te prometo que el domingo haré realidad tu sueño Entraremos a la iglesia para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos Frente al Señor que todos haremos una promesa De amarnos toda la vida en la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás amor este par de alianzas Este par de anillos con nuestro nombre grabado Este par de anillos para dos enamorados Este par de anillos con nuestro nombre grabado Este par de anillos para dos enamorados Melina, ¿dónde estás Melina? Melina, ¿dónde estás Melina? Frente al Señor que todos haremos una promesa De amarnos toda la vida en la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás amor este par de alianzas Este par de anillos con nuestro nombre grabado Este par de anillos para dos enamorados Este par de anillos con nuestro nombre grabado Este par de anillos para dos enamorados 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 Gracias.